Mi, mi, Miguel Cardoso Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la luna Y con la nota rápido nos dieron las tres Berramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Y ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Y ya no quiero nada que no sea contigo I don't cop things for resell Don't do iCloud, don't do email Peds wanna top up, man, and wire up Man, like, chubs the detail Back when Ricky was doing up teased, yeah I was doing dinner with Teezy I didn't trust no one Swear got limey, just got too breezy Miko never moved Niki Sweatsuit Nike, sweatsuit EG If man get beaky, ring, ring, call up GG Boom, I'm Neely Used to look up to a man from certain ends Which you don't repeat Thought he was a bad boy Then till man got pinched, man went PC Man went PC, just like Dell and Windows Some at Windows Before I was ever on Kendos I was at Henslow dreaming of Enzo A woman I do end up with Has to get back out just like Munchie Can't have no pretentious thing When I know this world gets bumpy Word to the brosky J We got different names in different countries Three raps and a whip and we beat that case Where man live way too comfy I don't do well with people Making decisions and making threats Boy, yo, you make out thrown like private jets For way, way less I don't call things for a reason I don't know icons, I don't know emails Just put your paws up there Cause you were there this way Baby, doesn't matter if you love him Or capital H-I-M Just put your paws up there Cause you were born this way My mother told me when I was young We're a woman superstars Gracias por ver el video 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 Zumba 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 ¡Suscríbete! 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 Ay, qué bueno, ya salí de ti, desde que tú te fuiste yo estoy más bueno y estoy más feliz. Ay, qué bueno, ya salí de ti, desde que tú te fuiste yo estoy más bueno y estoy más feliz. Hay que revisar sus amigos hoy hoy con la broma de gente, desde que tú te fuiste el No te fuiste yo, pero no no me supera. Te fuiste yo, yo no te fuiste yo. Y tú te fuiste yo. Activen los motores Que aquí no vinimos a hablar Ella le da cintura, 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 dale 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 Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami dale para abajo, hasta abajo. Mami dale para abajo, hasta abajo. Mami dale para abajo. Mami dale para abajo, hasta 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 abajo. Mami dale para abajo. Mami dale para abajo. Mami dale para abajo, hasta 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 abajo. Mami dale para abajo. Mami dale para abajo, hasta abajo. Mami dale para abajo. Mami dale para abajo, hasta abajo. Mami dale para abajo, hasta abajo. Mami dale para abajo. Mami dale para abajo, hasta 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 abajo. Así me gusta, mami. Uno, dos, tres, duro. Aquí se vino a perrear. Hacho, mami, esos movimientos. Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, bájalo. Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo. Baby, pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo. Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo. Pégate y súbelo, 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 súbelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!